Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de la teoría económica otra vez y vamos a seguir con el comercio internacional, recordando que el otro día hablamos de las teorías que explicaban la ganancia internacional y vamos a hablar de las teorías explicativas de por qué sigue existiendo el comercio internacional. Bueno, pues la primera, las más importantes son las más utilizadas, alguna centro periferia tiene alguna ramificación también que se abre hacia los lados, las suposiciones y los planteamientos. La primera es la de las proporciones variables. Esta supone, se supone que cada país se especializa en un, tiene digamos un factor productivo o varios factores productivos que tienen mayor cantidad o en mejor calidad que el resto de factores productivos en los países, con lo que se especializará en producir aquellos bienes y servicios en los que tienen una mayor aptitud para, referida a esos factores por ejemplo, por ejemplo, el caso de España. España es el país de la Unión Europea que mayor número de horas solares tiene. Estamos más a sur. Cuando se explica esto y sobre todo cuando son al menos de la tierra, que son ya al menos de la universidad, ya tienen, bueno, pues más, digamos, capacidad para relacionar las cosas. Bueno, si estamos a más altura que España, que Portugal y que Italia, ¿cómo tenemos más horas? Pues evidentemente el espacio, digamos, territorial español, mucho mayor. Hay más plazas horarias también y de esa manera tenemos más horas de sol. O sea, el turismo más horario del sol, España básicamente se especializa y a veces reduce el déficit de alance de pagos gracias al turismo, porque tenemos turismo sol y playa. Lo que evidentemente choca es que siendo el país de la Unión Europea con mayor número de horas de sol al año, no es que haya sol como nosotros que tenemos hoy, sino luz solar, somos el país de la Unión Europea que menos aprovecha la energía del sol. Somos el país de la Unión Europea que menos paneles solares tiene en su territorio, algo que es, digamos, un poco chocante, ¿no? Nos seguimos fabricando y seguimos teniendo poder con un proceso y procesos productivos costosos, básicamente porque estamos creando energía a partir de hidrocarburos, carbón y petróleo. El carbón está pasando lo que está pasando, estamos importándolo y el petróleo, evidentemente no tenemos bols de petróleo menos. Bueno, según la historia de las economías es clara, ¿no? Y es clara, implica que se producen y evidentemente se comercializan aquellos productos, bienes y servicios que cumplen lo siguiente, que cuanto mayor es el nivel de producción, se reduce el coste relativo de fabricación. Típico ejemplo, ¿qué cuesta más? ¿Hacer una comida para dos personas o para doscientes? Evidentemente el coste total es mayor para doscientes, pero el coste relativo es menor para dos personas que para dos. Luego, en aquellos productos que temblamos y conocemos de economías a escala, también se relacionaba con el nivel tecnológico y la calificación y demás y demás y demás y demás y, se supone que el país se especializará y comercializará, exportará ese tipo de productos. La siguiente es la que se llama la teoría del ciclo de vida. Todos los productos, bienes, tienen un ciclo de vida, se van a recordar todos los vídeos de marketing en la sala de marketing de empresas. Este sería el periodo de introducción, esto sería el crecimiento, esto sería la madurez y esta parte sería el crecimiento. En función, entre otras cosas también, del nivel de I más D más I, de los factores, de la situación, de la logística, etc., cada país se especializa en comercializar un bien con unas características determinadas. Especializarse en bienes que están detidos, pues la verdad es que salvo que sea un tipo de productos, paca lechera relacionada con el tema del marketing, que eran muchos que eran muy conocidos en mercados de poco crecimiento, pues tampoco tendría mucha base, ¿no? Básicamente, todos los países que intentan situarse en un entorno de esta ubicación. La siguiente es la teoría del centro-periferia, que está muy relacionada con el colonialismo y supone que existen países centro, que son los países ricos, que exportan, ¿qué exportan? Pues evidentemente exportan. Son productos manufacturados y productos de alta tecnología, como pueden ser los productos industriales, como la máquina. Y los países periferia son los países pobres, ¿y qué exportan ? Bueno, pues exportan materias primas y recursos naturales. Con lo que, ¿qué ocurre? Que los precios de estos productos son más bajos y los precios de estos productos son más altos, ¿y qué ocurre? Que la balanza de pago de los países periferia se ve perjudicada respecto a los países periferia. Situación que, lejos de, digamos, equilibrarse, que la depatuada, ¿por qué no? Porque muchas veces los productos manufacturados, tipo maquinarias o equipos de centro nivel tecnológico están creados para trabajar en climas, digamos, de la zona de los países ricos. Cuando van a climas extremos de los países pobres, pues se deterioran rápidamente, no hay quien sepa repararlos, no existen productos ni equipos para repararlos y quedan obsoletos y hay que volver a comprar por nosotros, ¿no? También que sería importante, bueno, pues ahora un poquito lo podemos quitar en la de un, de hecho, os convoco para hacer un video tutorial en la sala de debates respecto a este campo y lo que son, bueno, pues los productos, los países que se especializan en productos nocivos como puede ser Colombia, la coca, pues en Marruecos con el programa Marihuana o, por ejemplo, pues algunos países en la zona de Asia con el opio o con las macolas de droga de coco, ¿no? Bueno, pues esto, evidentemente, es algo que se puede analizar dentro de, como os digo, un punto electoral de debate que nos emplaza. Y la última es la teoría de las nuevas coincidentes que supone que los países se especializan, las empresas de los países se especializan en aquellos productos que mayor demanda interna tienen. De manera que cuando se produce el salto a la exportación también exportarán hacia países con una demanda eterna similar a la propia. Evidentemente, sería no locura exportar hacia países que tienen una demanda totalmente distinta porque las empresas nacionales no tendrían nada que hacer con las que ayuden. Bueno, como veis, esta revisión, bueno, pues bastante rápida, pero intentando tocar otros campos, quizás sea lo más importante, crear sinergias y crear gusto por aquello que se está explicando, sobre teorías que consideran la importancia del formato internacional desde el punto de vista del mundo, si aún lo conocemos hoy en abril, muchas consideraciones, pero eso quizás sea mejor para una sala de debate. Y como siempre, agradezco de vuestra presencia, los despido. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.